Mi negra ven a bailar Al ritmo de este copán Mi negra ven a bailar Al ritmo de este copán Con los rancheros del sur Con alegría sin igual Con los rancheros del sur Con alegría sin igual Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón se me enchina hasta la piel se me alegre al corazón Cuando Rod borbaco también, se me alegre al corazón Cuando Rod borbaco también Qué bien que tocas la Gumbeta Qué bien que gozas la Gumbeta Qué bien que tocar la Gumbeta Qué bien que tocas la Gumbeta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.